Somos medicina, mujeres medicina, cantando y danzando, despertando en esta vida. Somos medicina, mujeres medicina, cantando y danzando, despertando en esta vida. Somos medicina, mujeres medicina, cantando y danzando, despertando en esta vida. Crecemos siendo niñas, sabias, abuelitas, mujeres creadoras, poderosas sanadoras. Crecemos siendo niñas, sabias, abuelitas, mujeres creadoras, poderosas sanadoras. Corren nuestra sangre, entrando en la madre, nutriendo las raíces, floreciendo en nuestro arte. Benditos, custeros, portales de la vida, sanen el linaje y la historia ya vivida. Benditos, custeros, portales de la vida, sanen el linaje y la historia ya vivida. Divina Madre Creadora del corazón, enseña el servicio del amor y compasión. Divina Madre Creadora del corazón, enseña el servicio del amor y compasión. Que el sagrado femenino guíe nuestro camino, confianza y entrega hacia nuestro destino. Reconociendo a mis hermanas, compartiendo la misión, elevando nuestras fuerzas y honrando quien soy. Somos medicina, mujeres medicina, cantando y danzando, despertando en esta vida. ¡Bravo! Muchas gracias. ¡Bravo, Bet! Gracias. Para las niñas que están aquí en el arte y las niñas. ¡Qué hermosura! Muchísimas gracias, Bet. ¡Qué hermosa canción! Creo que es el sagrado femenino. Gracias por apoyar. Gracias. Es importante reconocer eso. Reconocer la importancia de la mujer en la existencia, en el formar las bases, en formar el hogar, en crear. La mujer como mujer creadora.